¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alexis! Aunque, por supuesto, no esperaba otra cosa de un obelisco azul. Sí, Dr. Crowler. ¿A quién pregunto ahora? ¡A ti, Cyrus Trusdale! Explícale a la clase qué es un conjuro de campo, por favor. Un conjuro de campo es una cosa que afecta a una cosa y luego... Incluso los principiantes saben la respuesta, enano Osiris. Lo sé, lo sé, es... Tranquilo, Sai. Claro que lo sabes. Yo creo que no. Siéntate, por favor. ¿Alguien me puede dar la respuesta? Preferiblemente a alguien que lo vaya vestido de rojo. ¡Qué vergüenza! He dejado a los Osiris fatal. ¿Sabe una cosa, profe? No debería reírse de los Osiris de esa forma. ¿Eh? Lo digo porque yo soy Osiris y le gané. Así que cuando se ríe de nosotros, se ríe de usted mismo. ¡Ya está bien! No voy a permitir que este maleducado se quede en mi academia ni un minuto más. ¡No descansaré hasta echarlo! ¡No descansaré hasta echarlo! ¡No descansaré hasta echarlo! Duelo por amor Por favor, de coger a Faraón, ¿quieres? Ah, ¿Faraón? A no ser que prefieras que se afile las garras en ti. ¿Cómo se atreve ese inútil Osiris a burlarse de mí delante de toda la clase? Es el último error que comete en esta academia. ¡Un beso de despedida! ¿Dónde se habrá metido Sai? ¡Vamos a echar el anzuelo donde Jaden lo encuentre! ¡Ah, sus botas! ¡Ah! ¡Hola a todos! Me llamo Fonda Fontaine. Seré vuestra profesora de gimnasia durante este semestre. ¿Listos para sudar? ¡Ay, maldito gimnasio para chicas! ¡Deberían poner un cartel más grande! ¡Eh, pero si son las botas de Jaden! Sigue utilizando mi taquilla. ¡Ah! ¡Ay, pero esto no es de Jaden! Alguien me ha escrito una carta. ¿Qué pondrá? La primera vez que te vi, ¡me enamoré de ti! Te estaré esperando esta noche detrás del dormitorio de las chicas, con cariño. ¡Alexis Rhodes! Caracoles, esto es mucho mejor que lo que me suele escribir mi madre. ¡Zairos! ¡Alexis! ¡Tienes que ser mío! ¡Sí, soy tuyo! Sai, el baño ya está libre por si quieres entrar. He terminado. ¿Sai se ha ido? Sí, se acaba de ir. Y además estaba de muy buen humor. ¿De buen humor? Eso sí que es extraño en Cyrus. ¡Alexis! ¡Voy a buscarte, cariño! ¡Ya llego! Oye, Alexis, ¿te apetece darte un baño en la piscina de los obeliscos? No, gracias. Mientras nosotros intentamos relajarnos, los chicos harán el bestia. No me apetece jugar a Marco Polo. ¡Hola! Es nuestro dormitorio. Ellos no pueden entrar. ¿Lo recuerdas? Es un plan perfecto. Gracias a la carta de amor que he escrito, Jaden vendrá buscando a Alexis. Pero lo único que va a encontrar... Claro, son problemas. En cuanto llegue, le sacaré una foto. Entonces, le pillaré infringiendo una de las reglas más estrictas del campus. ¿Estará acabado? ¿A qué es increíble lo que ese chico Jaden le ha dicho al Dr. Crowler hoy en clase? Tiene mucha cara para hablar así a un profesor. Y muy poco respeto. ¿No crees, Alexis? A mí me ha parecido muy interesante. ¿Qué? ¿El interesante? Puede ser, si tuviera talento para ganarte en un duelo. A lo mejor lo tiene, pero no lo sabré con seguridad hasta que me enfrente a él. Vamos, Jaden, vas directo hacia la trampa, como un buen Osiris. ¿Alexis? Pero si...